¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar este rico Chacatán! Con tu santiaguero por excelencia, Federri Maite de Villatintay ¡Somos la agrupación Taquiri Perú! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ceder! ¡Vamos a ceder! Yo quiero saber dónde estás, quiero saber con quién es Yo quiero saber dónde estás, quiero saber con quién es Quiero abrazarte, mi amor, y no puedo porque me gustas Quiero abrazarte, mi amor, y no puedo porque me gustas ¡Vamos! Para Luis Cuba ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito goza nuestro Santiago! ¡Vamos, vamos! Rubencito Ramos William Huarcaya Kevin Torres Jordi Yordicha No quiero verte llorar, todo malo que haces este mar No quiero verte llorar, todo malo que haces este mar No quiero verte llorar, todo malo que haces este mar Solo quiero verte llorar, solo quiero que sea feliz Un día es un maldito que te casaras conmigo El amor no es eterno, del Dios temprano que acaba El amor no es eterno, del Dios temprano que acaba Es tu santiaguero por excelencia, Eder, Eder Limayla de Vía Tintay Con la agrupación Taquiri Perú Para todas las santiagueras, que bonito baila, vamos, vamos ¡Vamos! 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 ¡Gracias!